¿Sabías que? Hola, mi nombre es Maripas Valerio, pertenezco a la Escuela de Santa Cecilia de San Isidro de Heredas. ¿Sabías que? La distancia entre muchos de los pueblos a la ruta de San José a Punta Arenas equivale a lo que era un día de viaje en carreta. 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.